Muy buenos días, pasan 15 minutos en este hoy de las 8 de la mañana Y aquí estamos como cada jornada en este primer viernes del mes de julio Hoy es viernes día 3 de este año 2015 Y en estos buenos días que les damos hasta las 11 de la mañana Aquí en Onda Cádiz Radio y Televisión Hay que comenzar hablando del calor Hay que prepararse porque a partir de hoy, pero particularmente de mañana y pasado Entra esa segunda ola de calor que nos va a acompañar Dicen los expertos que hasta bien entrada la próxima semana Se habla del jueves por lo menos hasta donde puede llegar el calor Va a ser, parece que menos intensa, al menos en esta parte en cuanto a temperaturas Pero se alcanzarán los 40 grados Pero un poquito más duradera en lo que es el tiempo Así que paciencia, porque hablaremos del tiempo un poquito más tarde En nuestro tiempo de radio y televisión como cada mañana aquí en Onda Cádiz En una jornada en la que las buenas noticias comenzaban ayer cuando hablábamos a las 9 de la mañana En lo que se refiere a la bajada del paro en nuestra provincia Cádiz La provincia de Cádiz encabeza, como ya comentábamos ayer, la bajada del paro en toda Andalucía De hecho, de las 4.000 y pico de personas que ha descendido el paro en nuestra comunidad Cádiz es la que se ha llevado, por así decirlo, la palma la que ha contribuido a esa bajada del paro Más de 4.000 personas y son ya 5 meses consecutivos en los que el paro va descendiendo en nuestra provincia Aún así, sigue siendo una cifra bastante alta la de 180.000 parados que acumula también nuestra provincia Casi 95.000 fueron el descenso del paro en todo el país Y más de 35.000 las nuevas afiliaciones a la seguridad social No cabe duda que son excelentes en datos de una economía La economía española que poquito a poco va recuperando ese tono que tuvimos Que no vamos a tener lo que hubo, no lo vuelve a ser después de 8 años Ni mucho menos y si lo hiciéramos o si fuera sería un auténtico error Puesto que lo que estábamos haciendo aquí hace 8 años en cuanto a nuestra economía Es algo que evidentemente fastidia a la economía española y cualquier otra Pero en cualquier caso, como digo, el dato de las cifras del paro es lo suficientemente bueno Alentador y sobre todo esperanzador del crecimiento, de la recuperación y de ese pasar del color rojo al color verde De la economía española Así lo hacía saber el presidente del gobierno en el día de ayer Que sorprendía a todos con el anuncio que hizo prácticamente cuando estábamos casi casi como se suele decir A punto de comer en torno a la hora de la comida Y decía el presidente Rajoy Con efecto del 1 de julio, es decir, ayer fue día 2 Con efecto del 1 de julio, dice de ayer 1 de julio Entra en vigor la segunda rebaja de impuestos a los españoles La segunda rebaja fiscal Algo que en un principio, como saben, el gobierno tenía previsto llevar a cabo a partir del 1 de enero del año 2016 Pues bien, los buenos datos económicos El crecimiento previsto para nuestro país en este año Que ayer también apuntó el presidente que de 2,9 lo subía a 3,3% Es un dato, como digo, bastante significativo de la recuperación económica Todo eso hace pensar y ha hecho llevar al Ejecutivo a tomar la decisión de adelantar esa segunda prevista Segunda rebaja de impuestos Con esa decisión de rebajar el IRPF A usted, a mí, a mi compañero, a todos Vamos a anotarlo en el bolsillo Como se dice en términos financieros Desde el 1 de julio, desde antes de ayer Hay 1.500 millones más de dinero en circulación ¿Qué quiere decir con esto? Que disponemos, todos los españoles, de 1.500 millones más de euros Para poder gastar, para poder tener un cierto alivio dentro de esa presión fiscal Algo que sin duda alguna ha sido acogido, como se pueden imaginar De manera total y absolutamente agradable y buena Pero siempre están los que han criticado esa decisión del gobierno Han dicho que intenta sacar rédito electoral de una decisión que ya estaba adoptada Pues sí, vale, es evidente que es una decisión adoptada Y que faltan a poco más de cuatro meses para que lleguen las elecciones Pero si lo había anunciado y lo ha hecho ahora Pues entiende poco el que haya hecho esto del presidente del gobierno ahora Si lo hace, ¿por qué lo hace? Y si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Realmente nunca estamos contentos, como se suele decir En cualquier caso, yo creo que es una buena decisión Consensuada decisión, meditada decisión Con un importante calado económico Puesto que, como les digo, son 1.500 los millones de euros Que pasan desde antes de ayer, día uno Directamente a los bolsillos, a nuestros bolsillos Y por tanto, una menor presión fiscal Como ya dijo en su momento Que todos contábamos con que iba a ser a partir del 1 de enero Pero miren por dónde Nos los hemos encontrado Justamente como prácticamente casi un regalo de este verano Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en las nóminas de este mes de julio Cuando se cobre la nómina de este mes de julio Vamos a tener más dinero No será una cantidad para tirar cohete, como se suele decir Pero es un dinerito más que tenemos Que es menos presión fiscal Es una buena noticia, sin duda La otra noticia, la que viene acaparando Pues la atención de todos desde el pasado lunes Es el quinto día hoy del corralito en el país griego Quinto día en el que los griegos vuelven a estar muy divididos Vuelven a estar bastante enfrentados Con lo que entienden, por una parte Es una decisión del gobierno de Grecia De intentar arrastrarlos Dicen que a una situación que no merecen Lo califican de ruina Y por otra parte están los otros griegos Las otras ciudadanos Que entienden que Grecia tiene que permanecer Dentro de Europa sometido Entre comillas, la palabra sometido evidentemente A los dictámenes y las normas de la Unión Europea Que estamos todos ahí naturalmente Y por tanto sería un craso de error El salir de lo que es la zona euro Cipras, el gobierno de Cipras Sigue haciendo campaña en favor del no Del no, es decir De no aceptar las condiciones que pone Grecia Que pone la Troika Pero que pone en cualquier caso Grecia, no Que pone Bruselas Para poder acceder a un tercer rescate Por otra parte están los del sí Los que sí quieren que Grecia Continúe dentro de la Unión Europea Y quieren aceptar esas condiciones Impuestas por Bruselas Para unos y para otros La fecha importante, decisiva y trascendental Crucial, diríamos Es la de pasado mañana domingo Cuando se va a celebrar el referéndum Referéndum que de manera sorpresiva Y sorprendente Anunciaba el propio primer ministro Cipras En plena negociación saltaba y decía Convoca un referéndum Y que sea, le paso la patata caliente a los griegos Y que sean ellos los que decidan su propio futuro Desde Bruselas no se dice absolutamente Nada de nada de nada Simplemente que el comisario O en este caso el presidente del Eurogrupo Ya dijo el martes El lunes, perdón El lunes dijo Hasta que no se decida nada del referéndum Aquí no se va a hablar absolutamente de nada Ni a nada se va a llegar a ningún tipo de acuerdo con Cipras Por cierto que el primer ministro griego Envió una carta ayer A Bruselas En la que especificaba Que aceptaba Seguramente lo recuerdan Aceptaba las condiciones que ponía Bruselas Para poder acogerse A una prórroga de un tercer En rescate Y por supuesto tener liquidez Y tener financiación Evidentemente Bruselas ha dicho que no Que ahora no Es cuando se puede negociar Puesto que tiene convocado un referéndum ¿De qué serviría? El que se reúnan El que discutan El que debatan Y el que lleguen incluso hasta un acuerdo Cuando realmente Puede haber una parte de Grecia Que diga que no De hecho El propio primer ministro Está pidiendo el no A los griegos Y por otra parte Le está Como se suele decir Con una vela a Dios Y otra al diablo O jugando a los barajas Por una parte te pido que negocios Y por otra parte le digo a los griegos Que voten no A lo que probablemente puedo negociar Aparte del juego de palabras Y del juego que lleva a cabo El propio primer ministro Está claro que Bruselas dice que no Que quedó todo paralizado Automáticamente Y a partir del domingo En función del resultado Se verá Qué es lo que se hace Son las cosas que tienen La política Y la economía Griegos que por cierto Ya están acusando Dicen algunos Que la resignación De lo que puede suceder En el país No quedan En Grecia Billetes de 20 euros Algo tan sencillo Como eso Como los que usted y yo Podemos tener En la cartera No quedan billetes de 20 euros Los cajeros únicamente Dispensan Billetes de 50 Por tanto No se puede hacer efectiva La cantidad diaria Por persona De 60 euros Faltarían 10 Se ha pedido ya Al Banco Central Europeo Que provisione De billetes de 20 euros Para poder surtir A los griegos Los pensionistas Y jubilados Continúan con los mismos problemas Y con una ciudadanía Con un país Totalmente dividido Unos A favor De continuar En la Unión Europea Otros En contra Alentados por el gobierno De salir De la Unión Europea Veremos a ver Porque quedan Solo Pues poco más de 48 horas Para saber Que realmente Es lo que va a ocurrir En ese referéndum De pasado mañana Día 5 Son algunas de las cosas Que marcan la actualidad De un día como el de hoy De este primer viernes De julio Día 3 En estos buenos días Que les damos en Onda Cádiz Radio y Televisión En nombre de José Luis Graña En el control de cámaras Sonido Y realización Como cada mañana también Les saluda a esta hora Guillermo Riol Y comenzamos como siempre Comentando estos y otros temas Que hoy son portada En los periódicos Diario de Cádiz Que Bueno pues Se toca en portada El tema que hemos comentado Anteriormente La rebaja del IRPF Se notará ya En la nómina De este mes de julio El presidente pone en marcha Medidas para las elecciones generales Es algo que Como les comentaba anteriormente El cala periódico En función De su cabecera Por así decirlo Y su línea editorial Califica de una u otra forma Hay quien se lo critica Hay quien lo alaba Pero quien Todo el mundo coincide Y dice que es una medida Electoral Que ha tomado el presidente Del gobierno Abunda en la noticia Diario de Cádiz Diciendo que Rajoy Adelanta a este mes La reforma del impuesto Que estaba prevista Para el año que viene El tipo mínimo Del impuesto Pasa al 19% Y el máximo Se sitúa En el 45% Una bajada No tan importante Como la que tuvimos En el mes de enero Pero sí Significativa Que vamos a notar ya Este mismo mes En nuestros bolsillos Cádiz a la cabeza De la bajada Del paro En Andalucía Descienden Casi 4.000 personas Y encaden así Cinco meses consecutivos De bajada del paro Tráfico va a ubicar 31 radares móviles En la provincia Se ha publicado Por cierto Ya la lista Y la fotografía de portada Es para el muelle De nuestra capital Para el festival No sin música Que abre La programación De verano De Cádiz El puerto de Cádiz Coge el ritmo Es el concierto Que tuvo lugar En el día de ayer Jueves Primer día De inauguración De este macro Festival musical Que tiene lugar En nuestra capital En la portada Del diario La Voz Pues el mismo tema La provincia lidera El descenso del paro En el mes de junio En toda Andalucía El número de desempleados Cae en casi 4.000 Se queda poco más De 40 personas De esa cifra Por los contratos De verano En Cádiz En Cádiz La oposición Carga contra el alcalde Por su falta de diálogo Titula la voz en portada Los tres partidos De la oposición En el ayuntamiento Partido Popular Partido Socialista Y Ciudadanos Cargaron ayer Contra el alcalde Después de que este Hubiese convocado Para el próximo jueves El pleno de organización Sin comunicárselo A ellos previamente Y sin haber convocado Ninguna reunión previa Para tratar de alcanzar Acuerdos comunes Dice la voz En su información Que afirman Los grupos de la oposición Que todo lo que saben Es a través de la prensa La fotografía de portada Para un turista O una turista En este caso En uno de los muchos Puestos de recuerdos Mirando postales Bajo la foto El titular Alarma Por la política turística De Podemos Oreca carefeca De grave irresponsabilidad La decisión Del ayuntamiento De Barcelona De suspender Las licencias De nuevos alojamientos Hoteleros Que de aplicarse En Cádiz Sería Una calamidad Para el sector En la portada Del diario La Razón Rajoy Titula el periódico Rajoy Cumple su programa Menos impuestos Y menos parados La bajada del impuesto Sobre la renta Va a suponer Una inyección Directa de dinero A los bolsillos De todos De 1500 millones de euros Eleva la previsión De crecimiento Al 3,3% En este año Subiendo la cifra Del 2,9 Que es lo que estaba previsto La cifra de cotizantes Es ya de 26.400 Más Que cuando el PSOE Dejó al gobierno Por cierto Que en cuanto a los datos Ante el paro Ya en este momento Hay en nuestro país Menos parados Que cuando José Luis Rodríguez Zapatero Dejó el gobierno Como saben Con una cifra Realmente tremenda Más temas En la portada De la razón Grecia se queda Sin billetes De 20 euros Y solo se puede Dispensar billetes De 50 El Fondo Monetario Internacional Avisa de que el país Necesita 50.000 millones más Hasta 2018 Y el gobierno Se plantea Dimitir Si gana El sí El sí como saben Es sí acogerse A los acuerdos De la Unión Europea El gobierno Se plantea prácticamente Tienen decidido Ayer le preguntaban Al ministro de finanzas Al señor Barufakis Y le preguntaban Continuará Usted como ministro De finanzas Del gobierno de Grecia Caso De que gane el sí Y dijo No Evidentemente no No continuará Y el gobierno Probablemente dimita Es lo más seguro Y se convoquen de nuevo Con lo terrible que es eso Otras elecciones en Grecia La mujer de lanzas Solicita 1945 euros al mes Para alimentar a su familia Y pagar La luz Y el agua ¿Dónde han ido a parar? Escuchaba yo anoche En alguna tertulia La cantidad importantísima De dinero Que presuntamente El señor lanzas Tenía Que como decía su madre Tiene dinero mi hijo Para asar una vaca En la portada Del diario ABC Rajoy se reivindica Con el adelanto De la rebaja fiscal La revisión Al alza Del crecimiento De España Y un dato De paro Inferior ya Al del comienzo De la legislatura Permiten al presidente Anticipar medio año La segunda mejora Del IRPF No es producto De una conjunción astral Ni de palabras mágicas Aclaró Con clara referencia A las cosas Que decía su antecesor No es producto De una conjunción astral Ni de palabras mágicas Simplemente Explicaba ayer Y lo escuchábamos todos En los informativos Que todo esto Es fruto De la buena marcha De la economía española Que permite El poder llevar a cabo Esta operación Para que se hagan Una breve cuenta Por ejemplo Lo que es La tarifa general El tipo del IRPF Si la base imponible En 2015 Ha pasado Del 20% Al 19 Esto A aquellas rentas De 12.450 euros Desde esta cifra Y hasta 20.200 Del 25 al 24 Desde 20.200 A 35.200 Del 31 Al 30 Y así Sucesivamente Parece poco Pero se va a notar Lo vamos a notar En los bolsillos Esa rebaja Del IRPF A partir de este mes En la portada Del mundo Bárcenas Implica A todos los presidentes Del Partido Popular En la Caja B Dice el rotativo Que el estesorero Sostiene Que desde 1982 Existió un sistema Perfectamente Institucionalizado Del cobro de donativos Se considera Un mero amanuense Que siempre Reportó A sus jefes Rajoy adelanta A julio La rebaja De 1.500 millones En el IRPF Dice el mundo Rechaza un adelanto Electoral En el acto Del 29 Aniversario Del periódico Expansión Andalucía Se descuelga Del resto de España En la lucha Contra el paro Bajó únicamente En 4.000 personas Y de esa cifra De esos 4.000 Quien lo ha encabezado El 95% De la bajada Del paro Le corresponde A nuestra provincia A Cádiz Detienen Detienen A la directora De minas Y a 12 cargos Más De la junta También dice el mundo Que el Fondo Monetario Internacional Avala A Varoufakis Hay que negociar Con Grecia Una quita De la deuda No deja de ser curiosa Esta información Empresas helenas Ordenan a sus filiales En España Que congelen Las transferencias A Griega Y la ola de calor Europa Se achicharra Los termómetros Baten recos Con casi 40 grados En países Por ejemplo Tampoco acostumbrados A esas temperaturas Como por ejemplo Polonia Alemania Y Francia Y en la portada Del diario El País Rajoy rebaja El IRPF A tiempo de obtener Rendimiento electoral Es la otra forma Que tiene el periódico El País Naturalmente De dar o interpretar La noticia El número de cotizantes A la seguridad social Vuelve A nivel de la llegada Del PP al poder Pese a que el empleo De junio Fue peor que en el 2014 Esta es como se suele decir La apostilla Que suele poner el país Le reconoce el mérito Al gobierno Pero posteriormente Le da como se dice Un cachetito El PSOE apuesta Que el presidente Intentará acotar Su mandato El Fondo Monetario Internacional Estima que Grecia Dice el país Necesite 51.000 millones más Y quita de deuda El referéndum Provoca divisiones Y dudas Sobre el futuro Del país Ada Colau La alcaldesa De Barcelona Congela las licencias A todos los nuevos hoteles En Barcelona Que ha sembrado Pues un poquito De desconcierto Y de incertidumbre En un sector Importantísimo De la economía catalana De la economía catalana Y en la ciudad condal Como es el turismo Y el peligro De los robos Que trabajan al lado Una autómata Mata por accidente A un empleado En una planta Automovilística Son algunos de los temas De las portadas De los periódicos Del día de hoy Que como cada jornada Vamos a complementar Con la previsión Del tiempo